Ajá, ¿qué están haciendo? Me quité el anillo Me quité el anillo Me quité el anillo Me quité el anillo Pero no era el anillo de compromiso ¿Y hoy cómo va a ser? Se le puso Se le puso serio la cosa Lo va a regalar Vaya Anticipado el anillo de 15 años Ahí está Este es un amor de primo Qué lindos los primitos Ay, qué tiernos Es bonito llevarse bien con los primos Son como casi hermanos Ajá Es cierto Yo se los regalé ¿En serio? No, bien Vaya, acuérdese Una bicha me la regaló Ah, una de sus novia ¿Quién está mandando saludos? Está mandando saludos para ella ¿Qué dijo ahorita? Ella me lo regaló De verdad ¿Cómo le dijo cuando se la regaló? Con ese anillo de esposo ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? De verdad Él le dio una y ella le dio otra ¡Ah! Aquí contaron la versión completa Ajá Madeline nos dijo la verdad ¿Verdad? Bye Ella nos dijo la verdad Dando y dando fue No, 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 no Ajá Está bien Es bonito llevarse bien con los primos ¿Cómo? Es bonito Llevarse bien con los primos Está bien Ustedes no tienen hermanos varones, ¿verdad? Ni uno Ahí son Son primos casi hermanos Porque son primos hermanos Sí, está bien Ajá Salió bonita la canasta 45 dólares ¿Verdad? ¿Cuál canasta? Van a decir la despensa Los víveres Ustedes tienen práctica arreglando ¿Verdad? Se va a alegrar doña Sarita O sea, ya la conoce Una señora que hay aquí cerquita Ancianita que viene a comprar aquí No Ya la va a conocer Lo que pasa es que por nombre es difícil Ajá Y ahora estas chongales están poniendo Hasta chongales están poniendo Miren, don Robert Esta chonga que bonita Ve Sí Miren Acá yo me la vamos a poner A esto así Ajá, yo creo No, a esto Y Le vamos a poner ¿Qué las hace? Aquí todos 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 pueden hacer chongas Yo también puede hacer A la ahí Jajaja Puedo enseñar a ellos A todos los que puedan hacer A mí me encantaba hacer chongas ¿Saben que yo trabajé de eso? Sí, fue mi primer trabajo Bueno, no mi primer trabajo Porque también tuve otros de pequeña Pero así mi trabajo formal, formal Mi primer trabajo fue de eso Esa está más bonita De hacer chongas y arreglos Sí, de verdad Ah, no está terminada En los almacenes rolling Ah, hace tiempo que se hicieron Sí, yo las hacía Sí, yo las hacía No está terminada esta Digo por donde estás bellita Ah, de verdad Está bonita Está bonita Está bonita Está bonita, ¿verdad? Porque no sabe No, porque no le tengo nada No sé, pero Es así Sí, que sí Miren, qué bonito va a quedar Guau Ve Él sí puede Él sí puede Él sí puede Sabe, sabe Sabe, sabe De que sabe, sabe Sí, que no sabe No sabe nada Ajá Exactamente Vale ¿Qué tal? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Sí Sí Bonito, ¿verdad? Está bonito, ¿verdad? Sí Para una ancianita Que vive con los nietecitos Vamos ahorita a dejarse Sí, sí Le vamos a llevar la sorpresa Sí, bendición de Dios Que le mandaron, miren Sí, así es De un colombiano, imagínense ¿Vale? Sí Sí De Colombia es el señor que se lo manda Ajá Sí, así es Sí, cabal, así es Pero reciben más bendición ellos Ajá Así es Pero reciben más bendición ellos Ajá Así es Está bien débil, ¿verdad? Sí Se va a romper Se va a romper ¿Qué? ¿Qué amor? Sí Sí Chineadita Una bolsa negra Bueno, después la sacamos allá Tienes razón Está bien así Pero En una bolsa negra La van a echar niños En una negra En una negra En una negra Está bueno Sí La cosa es que no se nos caigan los víveres Sí Sí No, esta la van... va a ensino ¿Te ayudó? Va a ensino No, 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 porque la dan un bolso Para una obra de caridad ¡Ja, ja, ja, ja! Claro ¿Esta? Ah, pues claro. ¿Qué pesa? ¿Quién está haciendo? No aguantaba, ¿verdad? Muy delgadita estaba. Sí. Allá la vamos a sacar y la vamos a poner así. Nos vamos. Ahí nomás queda, ¿verdad? Estamos cerca. Bueno, gracias por sus finas atenciones. Adiós, cuídense. Mucho gusto. Gracias. Vamos, vamos, vamos ya. A cumplir con la misión. Está caliente. Niña Edmita, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué le pasó? Me ha ganado de llorar a mí también. No puede ser. Vamos. Sí, para allá, Tito. Por donde ven las tortillas, aquí. Ahí nomás. Cerca de ahí. ¿Quién me va a ayudar a cumplir con la otra misión, Star? Niña Edmita, ¿cómo somos arcos? No me lo pierda. Son 45 dólares que le vamos a dar en efectivo también. ¿Cómo dijo? 45 dólares. 45 dólares. Somos arcos. Sí, sí. El helado se hace muy rico. Ajá. En caliente. Caliente. Y los ojos arcos nos van a cambiar. Y se van a hacer negritos. Qué barbaridad. Jajajaja. Como somos arcos, dice ella. Somos arcos, dice ella. No, ahora los van a hacer negros los ojos. Mirá, mojitos de ato. Ay, sí. Ajá. Con los ojitos de osito. ¿Cómo es? De Henry. ¿Cómo es? Ay, el oso de Henry. El oso de Henry. Jajajaja. Con los ojitos de su oso nos conformarían. Sí. El oso de Henry. El oso de Henry. El oso de Henry. El agua de coco le llevo a Acora la bolsa. ¿Quién es la bolsa? Siete. El agua de coco le llevo a Acora la bolsa. Bye. Bye. Inspirado bien. Ay, sí. Ay, sí. Agua de coco. Agua de coco queremos. Queremos agua. Queremos agua. Agua de coco. ¿Quiénes quieren agua de coco? Ay, sí me gusta. Ay, sí me gusta. Tomar agua de coco se dice, pues, bueno. Pero aquí mucho sol, yo me voy a hacer para las sombras. Yo no quiero que mis ojos sean negros. Ay, jajajaja. ¿Le tuvo cuenta inspirarse, don Robert? Sí, y yo, yo, Dinsinoy, yo me compro un poco. Ah, pues sí. Agua de coco. Qué rica. Para todos hay, para todos hay. Hasta va a sobrar. ¿Quién falta? ¿Chepito? ¿Rosa? La Rosa no quiere con Henry, dice. Bye. Bien. Jajajaja. Hace daño. Hace daño. Hace daño ver. La tratamos de allá. No. ¿Quién falta? ¿Yo? Ah, yo falto. Ah, pues regálame a mí también, por favor. Nos dejó el bus. ¿Qué vamos a hacer? Nos dejó el bus. Qué barbaridad. Ni modo. Nos dejó el bus. Otro vendrá. ¿Para qué queremos bus ahorita, verdad? Ya vamos llegando, ya vamos llegando. Ay, qué chulo. Qué tierno. Qué bellos. Con permiso, con permiso. Con permiso, con permiso. Solo vamos a grabar los gatitos. Cuántos son, qué bonitos. Tres y uno, cuatro. Qué lindo. Vaya, vámonos. Ya los asustamos, ya los asustamos. Se despertaron, pobrecito. Estaban dormidos. Tres y uno, uno más. Sí, más grande. Sí. Aquí vamos llegando. Aquí creo que es. Gracias, con permiso. Buenas. Con permiso. Gracias. Gracias. Buenas. Gracias. Buenas, con permiso. Gracias. 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 ¿Qué tal está? Estoy muriendo. Estoy muriendo. ¿Y eso, niña Sarita? Ah, desde que con el corazón. Y me ha agarado una tos. Vamos. Vamos. Que cuando... Dios le bendiga a ti. Amén. Cuando me agarra las dos, se me va el oxígeno. Ay, no. Y me quedo. Por eso yo solo pongo este cartón a mano. Y yo era antier, fui a San Vicente de Paraguay. Ajá. Y entonces me han bajado unos exámenes que me antes alcancé a ir. Ya, pero aquí le traemos unos víveres. Miren, que como es Dios de lindo que... Don Diego Cobo, él es colombiano, él se los manda a dejar unos víveres. Y le traemos un dinerito. Vaya, Don Henry. Pase adelante. Ya, mira, agarra eso, niña. Ahí en la... Por aquí. Ahí, póngalo. Por favor. O aquí, en esta. Así me vuelvo. Miren. Dios lo va a bendecir. Muy grande. Le traemos una canasta de 45 dólares en víveres. Si gustan, lo sacan de la bolsa negra para que ella lo vea. Vaya. Y le traemos en efectivo 45 dólares, que le van a hacer la entrega ahorita. Mire, yo no le entiendo para que le tengo el paquete. Sí, yo le dije a él que usted estaba enfermita. Hoy sí me grabó. Se grabó. Yo puedo, miren. Aquí le ponen el almohada. Ay, no. Pero mira, ahí le traen para los exámenes. 45 dólares le va a entregar Don Henry ahorita en efectivo. 20, 40 y 5. Y sus nietos no están ahora. Con sus nietos no han hecho que vive, ¿verdad? Sí. Con sus nietos no están ahora. Sí. Con sus nietos. Pero como ella tiene su hogar por allá no alcanza. Ajá. Ya. 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 Aquí está, miren. Si quieres que lo vea una que fuera de la cama. Quiero ver. Allí vamos a ver la cámara. Sí. Yo no sé. Ah, sí. Ahí están los exámenes que le han dejado. Permíteme. Venga, sí. Aquí están los exámenes que le han dejado. Aquí está, vea. Y tú el auto. Asociación Agapel Salvador, dice. 20 de octubre del 18. Sí. Aquí están los exámenes que le han dejado. Ahí están marcados. Así es que ya va a poder hacerse con ese dinerito primero Dios. Oye. Y ahí una falta moto. Ya. Sí, son varios. Sí. Pero ya primero Dios con esto. Aquí le van a quedar los víveres, miren. Aquí se lo están ya colocando. Le quedan frijolitos bastante. 20 libras de frijoles. Le queda azúcar. Le queda, bueno, de todo un poquito. Vaya, está bueno Dios. Aquí la niña Ingrid está chiniendo los huevitos. Ahí póngalos en la sillita porque ya trató que desocuparon. Así es que ahí le quedan. Bueno, vamos a despedir este video niños. El tiempo se nos acabó. Aquí, bueno, vamos a enfocar un poquito donde vive la niña Sarita. Vean, acá vive ella. Con varitas. Con varitas. Con varitas. Con varitas. Bueno. Bueno, todo. Voy a enfocar todo. Acá vive. En este humilde hogar. Y aquí para acá llegó la ayuda. Gracias a Dios. Saludos para todos. Bendiciones. Hasta pronto. Bye. Adiós. 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 Adiós.